Algo y en adelante, ¿vamos? Bueno, viejo, pregúnteme, pregúnteme, pregúnteme cómo sabía, pregúnteme cómo sabía, cómo sabía, cómo sabía, cómo sabía, cómo sabía. Darwin, Darwin, ¿usted cómo sabía? Bueno, qué buena pregunta me hace, joder. La verdad es que le agradezco que me hagas esa pregunta, porque es una pregunta que me hace mucha gente por la calle, pero que hasta ahora ningún periodista me había hecho. Claro. Ningún uruguayo va a llegar a la luna. ¿No entiendes? Por sentido. Por sentido, cuéntale a la gente que se hizo. ¿Cómo sabía? Porque de la misma manera que sabía que Atraverso lo estaban echando cuando lo sacaron del informativo y le dijeron, te vamos a poner en hablemos. No, no, te vamos a traer en hablemos. Olidate Obama. Tenés Obama dentro de dos semanas, él se está en el listo. Atrave, adelante el carro. Está, por eso, por eso, de la misma manera. De la misma manera que sé que esta ballena jorobada tiene que apular sus, digamos. Eh, bueno, ahí se apiar de un poco. El carro tiene que dejarse seducir rápidamente si es que quiere aparearse. No, no se mete. Y algo que no puede elegir. De la misma manera. No se meta tanto ahí. De la misma manera que sé que una, eh, un muchacha o un muchacho que entra a las seis de la mañana a un boliche, eh, viene a agarrar lo que haya en la vuelta. ¿Me entiendes? Lo que haya en la vuelta. Es lo que está rastrillando. El famoso rastrillo mecánico. ¿Está? Bien. Porque sé los kilos de básquet, güey, Joel. Perfecto. Punto número uno. Bien, ese es el punto. Porque entiendo la mente del deportista. Punto número dos. No como los dirigentes y los periodistas deportivos que piensan como dirigente y como periodistas deportivos, que es lo mismo. El deportivo habla, es la voz del dirigente. Piensa como dirigente, que es gente, es la gente más alejada de la cabeza del deportista. No hay nadie más alejado del mundo de la cabeza del deportista que el dirigente deportivo y el periodista deportivo. Y porque conozco a este básquet folk como la palma de mi mano, sin necesidad de verlo, como la palma de mi mano. Casi un tiempo paso que no me la miro, pero la conozco. Sin necesidad de seguirlo, sin necesidad de escuchar ningún programa que hable de básquet folk. ¿Usted piensa que yo hablé con Granger o con Batista que averigüé, que llamé a fuentes con alguien que los conociera a ellos o algo? Bueno, así trabajaría un periodista de investigación, pero esto es un analista. ¡Eso es de inseguro! ¡Eso es de dubitativo! Yo ya sabía que se iban ahí los dos, porque es lo que haría cualquier deportista que esté en un buen nivel profesional y cualquier persona sensata, y hasta un insensato se daría cuenta de que tiene que huir de este infierno llamado Federación Uruguaya de Básquetbol, donde solo pueden sobrevivir los viejos tomahuisque que estará ahí adentro. ¿Cuáles son las cosas que más me impresionan de todo esto? Sí. Que como el manager, el representante, el manager de Granger permitió que esto llegara tan lejos. Claro, explícale a la gente que Granger algunas veces se había negado a venir a la selección, pero esta vez llegó hasta acá a entrenar. Como la ballena encallada, siguiendo una corriente cálida. ¿Entiende? Sí, en ese momento pensaba que Batista iba a estar, por ejemplo, Granger, no sé si... También pensaba que García Morales iba a estar, porque fue en lo que le mintió Capelli. Pero si García Morales había renunciado a la selección. Después. Ah, me pierdo la fecha. Cuando me dijeron que iban a estar todos. La típica, venís, mirá que va a venir a qué, va a venir a qué, va a venir a qué, vos venís, ¿entiendes? Sí. Cuando hablaron, y todo mentira. Bueno, Batista se cayó en el medio ahí, que usted ya sabía. Ni bien me tiene que jugar en China, mi hijo, palo 300, por una temporada, y usted lo va a poner en juego por, a ver, va a jugar ocho partidos en nueve días, a ver si se rompe y los chinos le dicen, bueno, no, gracias, vamos a entrar a otro. Porque ella era la, eh, lo que iban a hacer los chinos era eso, señor. Claro. Que además Batista tenía que conseguir un seguro por todo ese dinero, ¿entiendes? No era un seguro que le pagara el sueldo mientras estuviera lesionado para después volver a los chinos, porque no iba a poder volver a jugar con los chinos. Mmm, ahí ya sabía. Bueno, cayó Batista y atrás usted ya veía... Igual trataron de conseguir un seguro y Batista hasta ofreció poder, eh, parte, planta de él y todo para el seguro, pero bueno, David Castillo no consiguió un carajo como suele suceder, ¿verdad? Que, como, es habitual, como es habitual. Eh, entonces, ¿qué, qué vino a hacer? ¿Cómo llegó? ¿Cómo dejó el manager que esto llegara tan lejos? Eh, en un momento yo sospeché, yo se lo dije, sospeché que Seth Granger, eh, había hecho un arreglo por afuera, se llevó una cometa, para decirle, para engañar a su hijo y que su hijo viniera acá. ¿Cómo va a llevarse a la planeta? ¿Para engañar a su hijo? No me extrañaría. No me extrañaría. ¿Usted escucha cuando habla? ¿Eh? ¿Usted se escucha cuando habla? ¿Eh? ¿Usted conoce a Seth Granger? ¿Eh? ¿Usted sabe las historias de Seth Granger en el Básco del Uruguayo? No me extrañaría para nada que se cobra una cometa de la Federación Uruguayo a Seth Granger para cagar a su hijo y meterlo en este infierno, señor. Yo diría que eso es un disparate, sabiendo mucho menos de básquetbol que usted, le diría que me parece un disparate. Es insólito que el manager de Jason Granger lo haya dejado venir hasta acá, en el momento de la carrera profesional que se encuentra. Yo si fuera su manager le hubiera confiscado el pasaporte ante la mínima expresión de intenciones de venir a esta porquería llamado básquetbol uruguayo. ¿Está? Sí, la selección, en realidad. ¿Eh? No, porque la selección, ahí eso es una de las diferencias que tiene, porque eso es otra de las cosas que me impresiona, que siga funcionando la baratija del periodismo deportivo, del orgullo de vestir la selección, como si eso fuera todo la comparación con la selección de fútbol, que ya eso es de una ignorancia insólita. Porque no tiene nada que ver. No, no le dejo el silicio para que me explique. Porque juega en la selección uruguayo de fútbol, no hay juega en el fútbol uruguayo. No. Fútbol han jugado durante 10 años la selección uruguayo de fútbol y rellena horas, pobrecito, está viniendo a jugar al fútbol uruguayo, pobre hombre. Pobre, pobre. Es horrible. Es horrible, mi mujer cada vez que lo ve, le da una pena horrible. Muestra los informativos, la parte ahí de los alumnos, me dice, qué espanto, mirá dónde terminó Fútbol, me dice, qué horrible. Bueno, no, está muy feliz, muchos hinchas peñalos están ilusionados. Esa que está feliz, dentro de dos semanas se va a querer matar. Bueno, la armaron un gran partido de bienvenida frente a Wanderers. Sí, contra Wanderers, andá cagada, mirá cómo lo reciben. Bueno, es la diferencia del fútbol uruguayo, que la selección no es el fútbol uruguayo, ¿entiendes? Claro, y en el básquetbol sí. Es pido, la selección que va con el uruguayo, es pido. No tienen, se tienen que grabar los llores, mijo. Sí. Claro, eso cambió hace 10, 12 años en el fútbol uruguayo, en el básquetbol nunca cambió, digamos, nunca se separó. No, se separó, se pasa en vergüenza, páralo. Ahí dicele, no lo pueden respetar, tipo que llevan unos, ya lo ven bajar del avión y dicen, pero mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto, voy a estar. Ya le dije, señor, el gerente de la federación tenía un latiguillo que era, agarren todo. Después de la práctica, porque como la FIBA dejaba ahí una banana y unos gatorales, le pedía a todos que se llevaran todo, señor. Se llevaran todo para las habitaciones del hotel. Freddy Hammer, Matillo Hammer, ¿está? O sea, imagínese lo que es esa, la pobreza franciscana, que sea, es un camino sobre braza, señor. Otra de las cosas... Bueno, Jason Greger, cuéntale también a la gente que juega a un primer nivel en Europa. A un primer nivel de Europa, señor, fue el mejor base de la mejor liga después de la NBA, que era la liga española. Entonces, yo supongo que él en un momento se creyó y yo podía matar. ¡Joder, ya! ¡Joder, que mejor base de Europa! Y hoy, ahí, y hacemos con el gordo batista, y yo nomás, salgo quinto y vamos a un repechaje, que es lo máximo que puede llegar a la selección. Bueno, pero con los dos era la única posibilidad. De un repechaje, pero lo máximo y milagroso. Milagroso, pero con los dos, con eso. Y después, ya, y después todo, todo el mundo rendió. Un acceso de omnipotencia tuvo. Además de que el padre seguramente... No, no, esto termina en la cosa. ...lo hizo un poco más la ballena jorobada, lo fue trayendo, 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 trayendo y lo cagó. Bueno, pero también le tiró eso de la selección, de jugar con la camiseta. Siempre el deportista uruguayo le tira de cualquier lado. ¿Qué le va a tirar? ¿Pero qué le va a tirar si él no es un bruto de la liga uruguayo? ¿Saben por qué? Jason Greger es Jason Greger y es el mejor base de la liga española. Se fue a la quedada. ¿Por qué se fue a la mierda de esto? ¿A qué le hace? A los 15 años, mijo. Claro, sí. ¿A los 15? ¿Con qué? Con mi idea a los botes. Sí. Que es todo aquel uruguayo que primero la voy a aplicar en el básquetbol, después en todo el deporte uruguayo y después... O sea, porque primero voy a ser el presidente de la fútbol. Ahí la voy a aplicar en el básquetbol. Después en todo el deporte uruguayo, cuando sea el presidente del comité olímpico. Sí. Y después, cuando mi mujer sea presidente de la república, la voy a aplicar en todo el Uruguay. Ajá, todos a los botes. No, no, todos no. Los que llevan para algo. Los demás nos quedan acá, bobeando. Haciendo esto, o sea, usted, yo, Son Sol, Joca, todos los muertos de hambre que vivimos acá y que no sobrevivimos en ningún otro lugar que acá porque son unos mediocres. Nos quedan acá. Los que llevan para algo, como Jason Greger, se van. Se van a los 15 años a los botes. Los ponen arriba de un bote y a salvarlo. Este muchacho se fue a los 15 años. ¿Sabe quién sería Jason Greger? El chico sería Cocochito Álvarez. Si tendría una papada, si se hubiera quedado acá, habría subido con el metro en Córdoba. Sí, lo tiene. Jugando de cuatro y con una papada y siete lesiones arriba porque estaba pasado el pecho. No lo tiene mucho la gente. Ahí tiene que darle mucha referencia. Ahí le pasa el fiel. Bueno, Cocochito Álvarez es el hermano de Cocochito Álvarez, que es el nieto de Cocochito. Sí, que venía del linaje futbolístico, pero son basquetbolistas. Sí, y que el chico tenía un físico espectacular a los 16 años y ahora parece que estuviera 42 y era así guarda de Don Newell. Toda la vida. Es una cosa espeluznante. Lo ve uno y es horrible. Es Benjamin Button. Es horrible. Es patoso. Es patoso. Benjamin Button negro. ¿Está? Bien. Bien, bien. Benjamin Button. 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 Más negro, más apellido de negro. Bueno, así que lo que usted sabía, lo que usted dijo, se cerró. Granger no juega con la selección. En este caso, por una dolencia lumbar. O sea, el cagüete y los dirigentes de básquetbol, que bueno, se hace llamar periodista deportivo, digamos, ¿no? Me refiero a eso, a la voz del dirigente de básquetbol, que son los periodistas deportivos. Entraron como por un tubo y creyeron que iban a jugar Granger mismo. Bueno, que se va por una dolencia lumbar. No. Hace cuatro años tiene eso, mi hijo. Fue a la segura. A la segura. Fue a una que sale en cualquier placa, digamos. Claro. Un placo o lo que sea. El muchacho tiene 25 años. Va a jugar en un grande depoderío económico de Europa. ¿En dónde va a jugar? El F. Pilsen de Turquía. Le van a pagar, no sé cuándo le van a pagar. Pero está en el salto de calidad. Ya pegó un salto de calidad en las dos temporadas anteriores. Pega otro salto de calidad más en este sentido económico. Va a jugar todas las mejores ligas de Europa. ¿Y usted quiere que él se quede acá un año y medio? Que se pierda la pretemporada allá en su nuevo equipo y que vaya a jugar ocho partidos en nueve días para ver si se lesiona y ya llega mal y ya tiene una temporada horrible allá. Además de la depresión, ¿no? Además de lo que te chupa el alma esta porquería. ¿Por qué esta porquería te chupa el alma? Pregúntele a Batista. Bueno, a Batista le gusta salir, le gusta sabache, eso, le gusta, le gusta todo eso. Pregúntele. Pero además, oye, tampoco está García Polal, tampoco está Mazzarino, tampoco está Batista, tampoco está... Hasta el Pancho Barrera renunció, mijo. ¡Izaguirre! ¡Ever Michele Izaguirre renunció! ¿Qué es lo que hicimos a renunciar a Izaguirre? Por sendas lesiones. No, no puede, no, porque tiene la bola llena, porque es horrible, porque irá a sufrir, porque irá a perder, están podridos de perder, mijo. Aducen lesiones, ¿no? Están podridos de perder, están aptos de perder y de ir con inferioridad de cotisiones con los demás y perder y que encima acá los mate. Encima hay que fumarse a Wissan diciendo, ay, qué horrible, qué mal, cómo desapareció en este partido. Y sí, si es el quinto partido, va a seguir, y los otros partidos son 20 puntos. Hoy obviamente va a tener uno que va a tirar, va a meter una de 15, viejo. Sí, pero cómo comieron esto, la voz del dirigente, los alcahuetes del dirigente de todo eso, lo pendiente del partido. Cómo comieron que ellos, que iban a jugar, ellos, que iban a jugar Batita, que iban a jugar, que Ney Castillo había hecho unas gestiones maravillosas. Y qué cape, capelli, qué cape, capelli, ¿eh? Parece que los había convencido, capelli. El argentino que dirige la selección, pobre capelli, pobre capelli, director técnico de mitad de tabla para abajo de argentino, trajo Ney. Lo comparó con Néstor García, que es un gran del básquet. Uy, es que estuvo en la selección en su... Sí, porque dijo, esto es como cuando traje a Néstor García, que nadie lo conocía, pero cállese, Castillo, cierre la boca, solo adelante de los ignorantes de los periodistas deportivos uruguayos, puede decir eso. Bueno, no viene... ¿Qué va a disputar? Preguntan acá. ¿Qué va a jugar Uruguay? El técnico que trajo Ney, se quedan de risa. ¿Qué va a jugar Uruguay? Un pareja de olímpicos. No, no, pregúntan a la gente, porque claro, no saben qué va a jugar. Pero todos los periodistas deportivos pensaron que capelli era cinturón negro, quinto down de artes marciales persuasivas, y los había convencido a todos, es increíble. Un encantador de serpiente. Y lo otro, mi presión era que René Castillo llega al frente de la fútbol. Bueno, ahí le gana a usted la cuereada. Pero le gana a usted la cuereada presente, sí. Por favor. Tenga callas, usted vaya a la fe. Eso es lo que más me impresiona de todo. Un tipo que no pudo organizar un sudamericano en Uruguay en 12 años de gestión. Vaya impresionante. Esa es la forma de armar el grupo, burro. Organizar un sudamericano en Uruguay. Y dale a la generación de Batista, García Boralio, Simán, Idea Guiá. La posibilidad de ganar algo acá, con Grencio, lo trae a Grencio, para que a la Gilabra aplaude, en lugar de decir a todo tipo, ¡No sentí la celeste, negro! ¡No venga! ¡No venga! ¡No sentí la celeste! ¡Esa abogada! ¡Eh! ¡No tiene una vida! ¡Por eso no viene! ¡Porque tiene una vida, un futuro profesional! ¿Quién es este? ¿Newson? Me están mandando una foto de llegada de las elecciones. ¿Newson? En el aeropuerto internacional de Carrasco. Creo que sentado en un banquito esperando el ómnibus. Ahí tiene. Y me dice, llegada de la selección. Una tristeza. Es una tristeza. Te chupa la vida. Te saca años de vida, te saca la selección. Es la peor selección del mundo. No hay selección que sea más odiosa que estar en esa. Es un castigo. Lo viven como un castigo. Es como un castigo. Es un castigo para todo.